bueno señores como siempre bienvenidos a mi canal de youtube mi nombre es nelson ramírez muchísimas gracias a todas las personas que siempre se conectan a través de mi canal a través de mi plataforma de youtube hoy les quiero dar la más cordial de las bienvenidas a mis amigas y a mis amigos del signo de géminis vamos a ver geminiana vamos a ver geminiano qué es lo que te dicen las cartas del estado vamos a ver la fuerza la magia y la energía con la cual estas cartas se conectan con usted geminis si tienes algún tipo de duda si estás pasando por algún tipo de proceso si estás viviendo algún tipo de situación si sientes que hay algo a nivel espiritual que te está perturbando está robando tu página tranquilidad si tienes que tomar alguna decisión yo te recomiendo que en lo que tengas la oportunidad por favor te comuniques conmigo para una consulta personalizada para ello simplemente escríbeme a mi número de contacto a mi número de whatsapp más 1 9 17 9 8 2 6 3 6 1 y comenzamos el 4 de ahora salido varias veces y el 4 de ahora es una carta bien interesante pero recuerda que son nueve cartas tenemos 4 de oro reina de copa 10 de copa habla de la celebración por la compra o la adquisición de una vivienda habla algo relacionado con el acuerdo para comprar una vivienda una oportunidad de comprar una propiedad la carta de la justicia la carta de la justicia la carta de la justicia la carta del mundo el 3 de copa el 8 de basto el 2 de basto caballo de copa señores el que mucho aclara termina oscureciendo el que mucho aclara termina oscureciendo mira geminiana geminiano que hablen lo que quieran y que digan lo que quieran porque no puedes entrar en una constante lucha por las personas a tu alrededor por los comentarios por las cosas que dicen o tú piensas que están haciendo no mantente tranquila también te voy a decir geminiana geminiano simplemente para decirte esto ten cuidado porque alguien te quiere desafiar aquí hablan los desafíos geminis llamadas mensajes insinuaciones ten cuidado de repente empecé a observar que te están escribiendo que están enviando mensajes por diferentes plataformas para intentar desafiarte intentando abrumarte intentando despertar en ti una especie de rabia de rancor no lo permitas no lo permitas observa realmente cuál es su intención porque amiga y amigo del signo de geminis mira el 4 de oro con la carta de la reina de copas y la carta del 10 de copas ya lo mencionaba que es que usted está en una etapa que en cualquier momento usted va a hacer algún tipo de negociación a través de un banco a través de una entidad financiera para adquirir una casa un terreno una propiedad o vas a vender una casa un terreno una propiedad pero la reina de copas con el 10 de copas dice que hay una mujer en tu familia que tiene que tener cuidado debe tener cuidado con cirrosis hepática producida por el consumo de bebidas alcohólicas aquí también hay que tener cuidado porque el 10 de copas con la reina de copas nace un poco lo que son las intoxicaciones por algún tipo de bebida algún tipo de comida o de algo mucho cuidado con eso que tú presentes no te des cuenta que a ti te hace daño no sé los camarones te hace daño el maní la crema de maní o te hace daño los hongos algo que puede causar un daño una irritación un malestar una mala digestión y te puede dar dolor de cabeza vómito mareo y hasta desvanecimiento tienes la carta de la justicia con la carta del mundo y yo te quiero decir Géminis que si tú tienes a alguien preso mira si tú tienes a tu hijo preso a tu hija presa a tu marido preso a un hermano a un familiar a alguien cercano cuando aparece la carta de la justicia con la carta del mundo representa la libertad representa le van a otorgar un perdón representa que le van a hacer algún tipo de juicio y lo van a liberar y esto es bien importante la carta de la justicia con la carta del mundo yo creo que tú tienes que culminar todo yo creo que lo primero que tengo que decirte es si tengo la justicia y tengo el mundo ya basta de dejar las cosas por la mitad o sea no puedes vivir una vida llena de mentira llena de engaño llena de desequilibrio emocional o sea si tú comienzas tú tienes que culminar todo lo que usted comience debe culminar no mira Nelson que yo no me terminé mi carrera que yo no terminé mis estudios porque yo cuando pequeño tuve que salir a trabajar cuando pequeña cuando esto cuando lo otro perfecto pero estás en un proceso que lo puedes hacer no dejes nada por la mitad no dejes nada media yo tengo que decirte amiga y amigo del signo de Géminis que revises si en tu casa mira tal vez lo que yo te vaya a decir pero eso yo siempre he dicho lo que sea para ti tómalo y lo que no es para ti deséchalo porque el horóscopo es así pero el horóscopo hay que enviar el mensaje siempre tienes que siempre recibir el mensaje y una de las cosas que me llama la atención cuando yo veo estas cartas es que usted tiene que revisar su jardín usted tiene que revisar los materos de su casa usted tiene que revisar las esquinas usted si es posible revise el techo de su casa porque a usted le pueden haber zumbado algo tirado algo echado algo me está entendiendo usted tiene que revisar que a usted no le haya mira te voy a comentar algo para que tú me entiendas y por qué sale esta casa te invita a una persona o para tu casa va alguien que siempre ha tenido como ciertas diferencias contigo y está como con mala intención porque la maldad no tiene cara la maldad no tiene cara usted puede hablar todos los días con su vecina o usted puede hablar todos los días con su vecino o usted puede tener yo puedo tener a mi mejor amigo por decir así y en lo que yo me volteo abusa de mi confianza lo que te quiero dar un ejemplo es mi mejor amigo mire tú me ayudaste y de repente paume entero que estaba con mi mujer de repente estaba mira fue el que me mandó a robar la cara o sea la maldad no tiene rostro entonces te van a visitar hacen algo cuidado por eso dicen conozco a mi pareja en el divorcio conozco a mi pareja en el divorcio porque mientras estamos juntos nos toleramos pero cuando nos divorciamos quiero acabar contigo con tu mamá con tu familia con todo el mundo y todo esto es mío tú no te mereces nada mientras que otros y otras dicen no mira vamos por lo tranquilo yo no quiero nada tuyo vamos a arreglar esto aquí hay que tener cuidado y cuando yo veo esta carta la justicia divina uno tiene que mirar y decir espérate yo últimamente no sé me he sentido dolor de cabeza no puedo dormir estoy discutiendo mucho en mi casa me siento extremadamente cansado cansada se me está cayendo el cabello siento que el cuerpo no me da yo nunca he echado algo yo voy a ir a revisar tengo que revisar usted tiene que revisarse hacerse una consulta ver su patio ver sus cosas y cuando veo esta carta también te digo cuidado no dejes la puerta de tu casa abierta este la cerca si estás dañada o algo y tú ves que se están metiendo o sea mucho cuidado con eso y mira te voy a decir algo 8 de basto 2 de basto cuidado si la familia de tu pareja o de tu ex pareja se puede estar involucrando hay que estar muy pendiente de eso pero también vamos a hablar de una parte positiva porque también tengo que decirte que yo lo que he estado dándote son quiero que entiendas esto cuando uno consulta con las cartas uno debe hablar como debe ser las cartas tienen una parte positiva y una parte negativa creo que he tocado varios puntos negativos pero en la parte positiva es hermoso porque la mayoría de las cartas acá presentes si tuviera que consultar a una persona de tú a tú porque este es un horóscopo para miles de personas las cosas cambiarían ¿por qué? porque mis cartas están solventes estas cartas dicen nuevo periodo se presentan en tu vida vas a comenzar a estudiar te viene un viaje para disfrutar vas a salir de unas vacaciones vas a salir de viaje vas a salir a compartir hay un hermano una hermana que te viene a visitar y te quiere comentar algo muy personal está buscando como un apoyo el 8 de basto tienes que tomar un poco más el control de tu casa de tu familia me parece que eres el sostén de tu casa y tienes que compartir el 4 de oro habla de modificaciones quieres pintar arreglar recuperar tu casa comprar o sea tus cartas están en la parte positiva excelente no hay aquí dentro de estas cartas una carta negativa pero o sea una carta negativa ¿por qué? porque es por secuencia pero siempre tengo que hablar la parte detrás porque cada carta tiene como todo oráculo una parte positiva y una parte negativa pero ahorita si fuera para una sola persona yo veo equilibrio yo te puedo decir mira lo que tú estás viviendo ahorita es una etapa o sea tú no tienes problemas tú estás así como tus problemas los ocasionan de repente tu personalidad tu forma de ser o que ay no tengo ganas de hacer nada pero si tú observas las cosas están bien pero como es general yo tengo que tocar todos los aspectos que hablan las cartas mira Géminis por cierto el mundo con el 3 de copa aquí habla de un romance una aventura cuando veo el 2 de basto con el 8 de basto habla el trabajo habla el negocio tú vas a hacer algo relacionado con tu trabajo con tu negocio me voy con tu número de la suerte que es el número 9206 9206 y me voy a sacar con quien con cáncer la hecha la fe a la nube 9206 la hecha que es el pelo